ah hola chicos oh esto es el primer capítulo si bueno 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 ya sé que no tengo bien la voz pero vamos a empezar esto no es lo que importa con la colección no es broma ya vamos a mostrarles mi colección de tazos dura mucho dura mucho la promoción aquí tenemos los del blackbeard están chidos no algunos tazos como que no los brutalizaron o algo así como se diga los otros tazos queda chido están chidos los tazos bueno hay nada porque pone esa musiquita no 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 yo la hice bueno no importa vamos a empezar vamos a sacar un poquito más ya que estoy bueno no importa vamos a continuar bueno si te das cuenta este como que no sé últimamente bueno vamos a continuar o intencionalmente ignorar alguien también son formas a ver aquí es un tazo bueno pues vamos a continuar está chido ¿no? es una colección sí bueno 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 como saben aquí tenemos la colección de de tazos raras que me refiero que es una colección que que ya tengo obviamente antes miren no tiene nada xdddddddddddd no puedo revelar el código ya sé que se terminó la promoción pero no sé por qué no me importa porque estos son los tazos raras perdón que les he hecho no me equivoqué esos ya los tengo bueno a ver miren solo porque también soy bueno voy a poner me voy a ponerme este gorro sí a ver otra cosa el segundo episodio ay se me cayó creo que eres bien tonto cállate ¿quién dijo eso? yo oye ya te cambió la voz y apenas dos en el primer episodio o no no sé no me importa así a veces sí a veces a veces miren ya sé que no le va a gustar el vídeo el otro y este el probable pero no importa lo importante es que va a salir bueno el vídeo hoy mamá bueno apenas voy a empezar el vídeo pero no importa que que van a salir muy pronto más más geniales que van a salir más mejores que como este va a salir más que nunca va a tener como buena geografía que me refiero que va a tener buena buena vista bueno pues ay este es Ken Nelson tiene 106 años no aparenta más de la venta bueno pues ya es todo si tanto no nos dimos cuenta nosotros vamos a ver cosas que no miren vamos a poner muy pronto en el segundo capítulo vamos a poner escenas eliminadas también como como cosas que nunca tuvieron que haber visto bueno chicos ya es todo adiós vamos a ver el segundo capítulo ya es que no tengo mucho este vídeo pero vale la pena sí bueno adiós